Faltó poquito, yo sé que mis rivales me salieron a luchar de la forma que saben que me pueden molestar. He ganado de todas formas así dos luchas importantes. Brasil que la crucé en la semi es una rival muy fuerte a nivel mundial, así que también rescato haber podido sacar bien esa lucha, llegar a la final. Después se complicó un poco en esa final con Cuba, que también es una rival que a nivel mundial anda muy bien. Y bueno, en ese caso se le dio a ella. Siempre hay paridad y siempre hay paridad y a veces se gana, a veces se pierde. A veces se gana un poco mejor, a veces no, pero bueno, se dio un lindo torneo y llegar a una final igual lo festejo, digamos. El octavo podio del año. Así es, pensé que eran siete, pero bueno, me corrigieron acá los que saben más del octavo. Yo en ese sentido estamos contentos, tanto mi grupo de trabajo como yo, porque sabíamos que iba a ser complicado. Si bien había una organización de torneos, no sé si pensábamos tener tantos podios, pensábamos tener tantas finales. La realidad es que siempre se sale a dar lo mejor y bueno, gracias a Dios, hasta lo que viene del año se dieron muy buenos resultados. Y estoy contenta en ese sentido, mantenerse es lindo. Tuviste un gesto que no es habitual en el deporte, de levantar a quien te había sacado, te había arrebatado en el último instante tu medalla de oro. Sí, creo que fue más por una cuestión de amistad. Yo siempre digo que nosotros somos, digamos, rivales arriba del tatami, pero afuera no. Una vez que termina la lucha, si bien estábamos arriba del tatami, la lucha había terminado. Y la verdad que es una amiga y creo que la saludé como hubiese saludado cualquier amigo y felicitado a cualquier amigo. Me olvidé por un rato que la que había perdido era yo. Pero bueno, no sé, digamos, siempre que a veces yo le gané, a veces yo perdí. Y cuando gané, ella me saludó de la misma forma, muy educada y contenta porque pude pasar a algún nivel. Y bueno, en este caso la verdad que la felicité y me salió a hacer eso y nada. Ella le gustó, así que estuvo bueno. Aparte de ser un excelente deportista, esos gestos te evidencian como una excelente persona. Bueno, no sé, es lo que me salió, creo que no va a ser la primera vez que pase. Creo que hay otros que también lo hacen, va por una cuestión de amistad y de saber que esto es deporte. Y que a veces se gana, a veces se pierde. Todos queremos ganar, obviamente, pero cuando nuestro rival es quien vence también. Está bueno felicitarlo y ser el primero porque sos el primero que los felicita. Así que está bueno que te saluden bien. A mí me gustaría que me saluden bien, así que yo siempre he saludado y felicitado a mis rivales de la mejor manera, más cuando son amigos.